hola a todos mi nombre es luis miguel lópez soy instructor en open webinars llevo trabajando aproximadamente unos 15 años con tecnología siempre del ecosistema java java s java e servlets spring hibernate android y hoy vengo a hablaros de timelift de hecho lo quiero presentar en aproximadamente unos cinco minutos para que conozcáis bien esta nueva tecnología timelift es un motor de plantillas es decir es una tecnología que nos va a permitir definir una plantilla y conjuntamente con un modelo de datos obtener un nuevo documento sobre todo en entornos web permite realizar tareas que se conocen como natural templating es decir como está basada en añadir atributos a etiquetas sobre todo html va a permitir que nuestras plantillas se puedan renderizar en local vale y esa misma plantilla luego utilizarla también para que sea procesada dentro de del motor de plantilla con lo cual bueno pues las tareas de diseño y de programación se pueden llevar muy bien conjuntamente e integrable con muchos de los framework más utilizados como por ejemplo sprint mbc play java mbc y como decía está basado en el uso más que de nueva etiqueta de el uso de atributos permite trabajar con varios tipos de expresiones las expresiones variables que son quizás las más utilizadas las expresiones de selección que son expresiones que nos permiten bueno pues reducir en la longitud de la expresión si prefijamos un objeto mediante una expresión variable las expresiones de mensaje que nos van a permitir a partir de ficheros de properties o ficheros de texto bueno pues cargar los mensajes incluso realizar la internacionalización de nuestras aplicaciones las expresiones de enlace que nos van a permitir bueno pues crear urls que pueden tener parámetros variables etcétera y las expresiones de fragmentos que nos van a permitir dividir nuestras plantillas en plantillas más pequeñas e ir cargándolas según las vayamos necesitando por defecto cuando se trabaja con con timelift se suele hacer con el lenguaje de expresiones o gnl aunque cuando trabajamos conjuntamente con sprint mbc podemos utilizar el sprint expression language aquí os dejo algunos ejemplos de expresiones variables para que os podáis familiarizar con ella podemos ver cómo podemos usar la anotación de punto para acceder a las propiedades de un objeto algunos atributos de los que podemos usar son th text con diferentes etiquetas html para poder mostrar pues por ejemplo el nombre del autor de un libro podemos ver cómo podemos navegar entre objetos o algunas expresiones que ya vienen prefabricadas vale como como las funciones format currency que nos va a permitir el formatear un número como como una moneda y le va a añadir bueno pues la moneda por defecto del sistema o también el llamar a métodos definidos en nuestros propios objetos lo vamos a poder hacer desde las plantillas las de selección como decía nos permiten marcar un objeto y sobre ese objeto evaluar algunas expresiones si queremos listar todas las propiedades de un libro en lugar de usar expresiones variables y book punto name book punto title book punto author punto name podríamos prefijar el objeto book y ir después utilizando cada una de las propiedades de este objeto de este objeto libro de una manera más sencilla de las expresiones de enlace podemos decir que sirven para construir urls vale y que podemos utilizar en cualquier tipo de contexto hemos visto que tienen siempre la forma de arroba y entre llaves y podríamos utilizarlo para hacer enlace a urls que sean absoluta o relativa al propio contexto de la aplicación al servidor al documento etcétera también podemos usar expresiones literales como son habituales en otro lenguaje de programación literales textuales numéricos booleano de texto tokens etcétera los operadores que podemos utilizar son los más habituales a la hora de los operadores textuales la concatenación operadores aritméticos binario y unario operadores booleano también los clásicos de comparación a los que signleaf añade la posibilidad de hacerlos textualmente y operadores condicionales donde podemos tener la estructura if then if then else y la estructura de valor por defecto a través del operador elvis los atributos básicos más conocidos con los que os podéis encontrar son th text que va a permitir reemplazar el texto de la etiqueta por el valor de la expresión que nosotros le demos th it que nos va a permitir repetir tantas veces como se indique o iterar sobre los elementos de una colección th class sería el último que vamos a ver que nos permitiría modificar las clases de un elemento de forma que podríamos modular el css de ese elemento html si queréis saber más sobre timelift no dudéis en acceder a nuestro curso pulsando aquí